Después de que representantes de organismos de personas con discapacidad solicitaran a las autoridades de salud ser incluidos en los grupos prioritarios para vacunación contra COVID-19, este día se inició con el proceso en San Pedro Sula, inmunizando a por lo menos 300 miembros de este sector de la sociedad. Luego de una petición formal por parte de las organizaciones de personas discapacitadas para obtener el beneficio de la vacuna contra el COVID-19 para un buen número de personas en la zona norte del país, autoridades de salud decidieron resolver de manera inmediata las inoculaciones y este día fueron vacunados dentro de las instalaciones del megatriaje ubicado en San Pedro Sula más de 300 personas con enfermedad de base y con distintas discapacidades. Bueno, las personas beneficiadas en este sector de discapacidad vamos a beneficiar el 100%. Esta acción fue alabada por los beneficiados, quienes a su vez enviaron un mensaje para todas las personas con discapacidad que aún piensan que la vacuna no servirá de nada y los invitaron a visitar las instalaciones del triaje para el proceso de inmunización. Es algo importante para nosotros, ¿verdad?, el que ya estemos vacunados porque así pues evitamos que nos, tal vez si nos pega, pero va a ser suave, ¿verdad?, y no nos va a afectar tanto gracias a la vacuna porque es un refuerzo que vamos a tener. Al menos unas 256.000 personas han sido vacunadas en Honduras en lo que va del 2021, un ritmo lento a comparación de otros países de Centroamérica y que no aumentará en el segundo trimestre del año por la falta de atención que han brindado las autoridades gubernamentales a la masiva compra de vacunas en el mercado internacional. Con imágenes de Darwin González para Impacto, BTV les informó Samuel Cuello.